Derechazo de Leandro Tormín con poco ángulo y ahora apareció el arquero de River. Anteriormente lo había hecho Domínguez para Cerro Largo. Ahora es el tiro de esquina para la archa, noche y media, y viene el centro... ¡Gol! ¡Brasil! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Largo, Mauro Brasil! Envío desde la derecha el corazón del área y atropelló desde el segundo palo, cortó hacia el centro y apareció en Palavita el zaguero, el capitán de Cerro Largo, Mauro Brasil. Dice que en nueve minutos Cerro Largo le gana River 1-0. Y fue bueno el córner desde la derecha con rosca, perfecto para la llegada del hombre que hoy luce el brazalete en el equipo Arachán. El córner notablemente ejecutado por Hamilton Pereira y a la altura del punto penal. Un poquito más adelante el anticipo ofensivo de Mauro Brasil. Cabezazo de pica al suelo. Gol de Cerro Largo que a los nueve ya se pone metaja. ¡Golazo de Cololo! Una para Cerro Largo, cero para River. Catorce minutos y medio del complemento. Viene por acá Bonifazi, traba y pierde con Acosta. Sigue luchando las funderistas. ¡Qué lindo! ¡Foba el uruguayo! En su máxima presión recuperó Cerro Largo con Hamilton Pereira. Trepa al 21. La pide por el medio Tormín. La pide el largo Dillorio. Pelota para este último Dillorio. Centro. ¡La picó! ¡Golazo! ¡Gol! Gol de Cerro Largo. Golazo. De Lucas Dillorio. Golazo del argentino. Recuperó Cerro Largo tras Acosta haber trabado como loco. Le quedó a Hamilton Pereira que trepó por derecha. Mandó el centro al primer poste. Picó Dillorio. Y ante la salida de Hichasso la picó de forma sutil. Se mete picando al fondo del arco. Abraza la red. Y Dillorio dice que Cerro Largo en 15 minutos del complemento. Ahora le gana 2 a 0 el Real Play. Brillante la habilitación y mejor la definición de este argentino. Que picó habilitado. Que recibió y ni siquiera tuvo que parar la pelota. Así como venía sin demasiado ángulo en el vértice del área chica. La pinchó suavecita. Ante la salida desesperada de Salvador Hichasso. Profunda la pelota de Hamilton Pereira. Su segunda asistencia de la tarde. Y una exquisitez. La definición del mar platense. Dice que Cerro Largo está ganando 2 a 0 en el Saroldi. Golazo de Cololo. Y otra vez. ¿Y vendrá la tercera asistencia de Hamilton Pereira en este córner? Ay, llegará el tercer gol de Cerro Largo. Y la tercera asistencia del ex River justamente. Ahí va Hamilton Pereira. Está Cayetano, está Brasil, está Dillorio. Centro de Pereira. ¡Cayetano! Increíble. ¡Gol! Gol de Cerro Largo. Gol de Cayetano. Calvete tiene la bola de cristal. Lo vio en el oráculo. Llegará la tercera asistencia. Llegó. Llegará el tercer gol de Cerro Largo. Llegó. Centro de Pereira. Corazón del área. Frentazo de Cayetano. El segundo palo. Inatajable para Hichazo. Cerro Largo. Se florea. Tres para Larchan. Cero para River en el Saroldi. Toda la rosca le dio Hamilton Pereira en ese córner. Y con los ojos bien abiertos. Frentazo de Cayetano. Ganando fácil de arriba. Como toda la tarde. El equipo de Danielo Núñez. Ha sido superior en los envíos aéreos. Lo plasma en el tanteador. Tres a cero en el Saroldi. Gol. Lazo de Cololo. Bueno, ya veo gente sacándose el chaleco. Un cambio por lo menos hace Danielo. Seguro. Bien, Danielo. Bien. Moviendo el pantel. Rotando. Haciendo jugar a la gente. Problemas de audición. Se terminaron con Audical. Audical cumple 25 años. Brindando soluciones auditivas para todas las edades. Con garantía de por vida. Teléfono 18899. Sacó Brunelli del fondo. Siete minutos más descuentos para el final. 83 del partido. Cerro Largo. Le va a ganar a River en el Saroldi. Cerro Largo a domicilio. Ahí sacó mal Brunelli. Habilitado Neto. Está el cuarto Neto. La picó. Gol. Gol. Horazo de Cerro Largo. Leandro Neto. La perdió de forma poco creíble Brunelli en la salida de River Plate. El toque profundo de Otto Armin para Neto. Habilitado, dice el asistente. Y la picó. De zurda contra el segundo palo. Flotadito el disparo. Sobre el epílogo. Cerro Largo. No lo liquida. Lo aplasta. 4 a 0. Cerro Largo le gana River. Y no solo con asistencia de Hamilton Pereira. Valen los goles de Cerro Largo. Acá estuvo Pillo para robar en campo rival el error de Otto Armin. Y estuvo muy despierto justamente Otto Armin. Después del error de Brunelli. El toque para Leandro Neto. Lo que parecía picar en Opsa. Y la picó notablemente ante la salida de Hichazo. Y dice que Cerro Largo está goleando 4 a 0 al darsenero. Gol, lazo de Cololó.